Con mucho cariño para todo el público que esté en mi edad. En vida, que me quisieras, en vida, que me quisieras, de muerta, ya para qué, de muerta, ya para qué, hay todo se ha de quedar. En vida, que me quisieras, en vida, que me quisieras, de muerta, ya para qué, hay todo se ha de quedar. En vida, que me quisieras, en vida, que me quisieras, de muerta, ya para qué, hay todo se ha de quedar. En vida, que me quisieras, en vida, que me quisieras, de muerta, ya para qué, de muerta, ya para qué. Hay todo se ha de quedar. Si he sido yo molestosa, con quién es más el querido. Pero sé que, en vida, que me quisieras, de muerta, ya para qué, de muerta, ya para qué, hay todo se ha de quedar. Y cuando vayas, Cholito, al cementerio querido, y me halles, en vida, ya para qué, de muerta, ya para qué, de muerta, ya para qué. Cholito, al cementerio querido, y me halles, en vida, ya para qué. Cholito, al cementerio querido, y me halles, en vida, ya para qué. Cholito, al cementerio querido, y me halles, en vida, ya para qué.